Ayer en la ciudad de La Plata, en el Ministerio de Trabajo Provincial, se concretó la audiencia de conciliación por los 120 empleados despedidos en la planta local de Cerámica San Lorenzo, entre los integrantes del Sindicato Ceramista de Azul, representados por su secretario general, Hugo de Franchi, y las autoridades de la empresa. La audiencia contó además con el acompañamiento del padre Mauricio Escoltore, el intendente municipal, Hernán Bartelis, y el secretario de Gobierno, Alejandro Vieira. Desde el sindicato local se convocó a todos los trabajadores de la cerámica a concurrir a las 22 horas al playón de ingreso a la fábrica, ya que Hugo de Franchi estaba llegando de la ciudad de La Plata para notificar a los empleados sobre todo lo ocurrido en la reunión que tuvieron en el Ministerio Provincial. Al llegar, el secretario del gremio ceramista se dirigió a los presentes. Realmente reconforta ver hoy la gran cantidad de compañeros que están presentes en esta asamblea. Hubiera sido lindo e importante que nos hubieran acompañado todos los días que hemos llevado adelante. Acá, en esta pelea, estamos todos, compañeros, involucrados. Y hay compañeros de los otros sindicatos filiales que han estado cinco días de paro por ustedes. Compañeros que no tienen nada que ver en este conflicto, sin embargo han estado. Entonces es importante que recapacitemos cada uno de nosotros qué nos corresponde hacer como compañeros de trabajo, qué nos corresponde hacer solidariamente. No estamos ante un conflicto fácil, estamos ante un conflicto difícil donde cada uno de nosotros debe tener la responsabilidad de acompañar a nosotros en esta lucha. Una lucha que no es fácil, una lucha que como todos ustedes saben estamos dándole pelea a una multinacional, estamos dándole pelea a alguien que si hay algo que le sobra es dinero para tratar de romper la solidaridad de los trabajadores y dejar sin trabajo a muchos trabajadores. Hoy hemos tenido una reunión de muchas horas, una reunión donde sin ninguna duda fue más que difícil poder llevarla adelante por diferentes circunstancias. Reuniones que hemos tenido el acompañamiento del párroco Mauricio Coltore que ha estado permanentemente con nosotros en la audiencia de hoy, lo cual públicamente debo expresarle mi reconocimiento por haber tenido una actitud de grandeza de acompañar a los compañeros ceramistas en estas dificultades. También estuvo presente el Intendente Municipal del Partido de Azul y el Secretario de Gobierno que nos acompañó durante la audiencia. Debo decirle que por la empresa, después de mucho tiempo aparecieron los rostros visibles de quienes tienen la responsabilidad de conducir esta situación. Y después de haber agotado muchas instancias en esta conversación, debo decirles que la empresa sigue manteniendo hasta ahora la decisión de que no arranque revestimiento cerámico y corte rectificado. Para la empresa, a hoy, es un tema concluido. Para nosotros sigue siendo la lucha diaria y cotidiana que venimos realizando desde hace mucho tiempo. Hoy, la empresa ratificó esa decisión y nosotros ratificamos nuestra decisión de seguir hasta la última gota de aliento tratando de lograr que aquellos compañeros que quieren reintegrarse a trabajar tengan esa posibilidad. De más está decirlo que aquellos compañeros que tomaron la decisión del retiro voluntario hoy no tendrán ninguna posibilidad de entrar en ninguna negociación con la empresa. El Ministerio de Trabajo, dada la situación en la cual están dadas las partes, nos dio como propuesta la posibilidad de que entremos en una conciliación voluntaria por el prazo de 30 días para tratar de encontrarle una solución, si se puede, una solución a este conflicto. Por lo cual, esa conciliación por 30 días, la empresa está obligada a pagarle los salarios a todos los trabajadores despedidos durante 30 días y a entablar con el gremio conversaciones tendiente a ver si se puede encontrar una solución. También se habló del tema de la planta de monococción, se habló del mantenimiento, la empresa planteó que el mantenimiento lo iba a realizar con gente que no era de la empresa y nosotros fuimos claros y llegamos a un acuerdo que 20 trabajadores ceramistas van a tener la posibilidad durante este periodo de hacer el mantenimiento de la planta. Trabajadores ceramistas de mantenimiento de la propia planta de monococción y trabajadores de la planta de revestimiento que van a ser reincorporados en esta emergencia para llevar adelante la situación del mantenimiento. También la planta de lapado que va a trabajar en tres turnos. Ahí también lo encontramos con la dificultad de que los trabajadores de la planta de lapado no tenían la posibilidad de poder cubrir los turnos. También hemos llegado a un entendimiento con la fábrica que trabajadores que hoy están despedidos tengan la posibilidad durante estos 30 días de cubrir puestos de trabajo en la planta de lapado. También se conversó el tema de los jornales caídos que va a ser una evaluación que vamos a llevar adelante durante estos 30 días. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Durante estos 30 días vamos a seguir evaluando toda la situación para tratar de darle respuesta a la situación de cada uno de ustedes. El conflicto no está concluido, el conflicto no está terminado, ni mucho menos perdido. El conflicto tiene una tregua de 30 días para tratar de ver qué es lo que se puede hacer. Y creemos nosotros que el hecho de haber reconocido a la fábrica poder pagarle los salarios durante estos 30 días es porque la fábrica quiere entrar en un diálogo. No sé si el resultado va a ser revertir la situación del cierre del ERC y el cierre de corte ratificado. Veremos con el correr de los días. Lo que sí, no le vamos a mentir a nadie. Hoy la empresa sigue manteniendo la misma posición. Veremos en el correr de estos 30 días si la empresa cambia de posición o no cambia de posición. Cabe señalar que en los 30 días de conciliación voluntaria se pautó entre las partes mantener cuatro audiencias en el Ministerio de la Plata donde se evaluará el desenvolvimiento de lo que suceda. La primera audiencia quedó combinada para el viernes 5 de febrero.